Miren, les voy a presentar lo que generalmente no miran en las cámaras, lo que generalmente no miran en los videos, así se vive en prisión, con enredos de ropa, sin doblar, no hay espacio donde dormir, la cama sucia, basura en la mesa, una persona quiere producir algo, quiere hacer algo, entonces esas son las cosas con las que se vive en prisión, generalmente yo no le presento estas cosas porque da pena, da pena vivir de esa mañana, sinceramente, pero así vive mucha gente, mucho, 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 demasiada gente, no critico al pana porque el pana, miren, está trabajando en asuntos legales, pero generalmente eso significa desorden en la vida, pero miren, hoy día les quería mostrar, cuando nosotros recibimos el paquete hacemos inventos, con el, esto que es el, en los Fruidans hacemos un pie de fresa y mayonesa, deliciosa, yo iba a mostrarles, era un postre que iba a hacer con frijoles y culé, este es los frijoles blancos, los energéticos, los de la barra energética, pero, hubo algo especial, que es un postre hecho especialmente para nosotros los que trabajamos, nos hicieron el sábado, una vez al mes, le hacen casi todas las prisiones, en apreciación a los que salimos a trabajar, nos regalaron un, un, la administración lo hace, esto no es robo, esto es parte de las cosas que ellos hacen, incentivo para que uno se sienta bien, miren, este es un pan, si, si hicieron chocolate, le pusieron, peanuts o cacahuate, pero, falló el, el, no le pusieron baking soda, fogo de hornear, a lo cual le pusieron levadura, no le pusieron fogo de hornear, entonces, quedó un poco duro, yo, lo golosie, cuando me lo dieron para, poderles decir, así que ahora, ahora voy a comerlo delante de ustedes para que vean que no estoy mintiendo dije que... perdón me dije que iba a comer el donut era delicioso